¡Hello! ¿Cómo están? Después de un pocotón de tiempo volvemos a renovar los vídeos. Hoy vamos a estar paseando por Costa del Este. Me comentaron en uno de los vídeos que por qué no hacía vistas de la ciudad, así que bueno, decidimos iniciar esta nueva temporada con visitas a los sectores de Panamá. Así que hoy hemos escogido Costa del Este. Vamos a ver. Vine, son como las 6 de la tarde, está bastante fresco, estos días ha hecho un calor súper heavy. Pero bueno, vamos a estar viendo un poquito del atardecer de esta zona y hablar un poquito de su historia. Bueno, Costa del Este es relativamente joven. Esto, la verdad, era más que todo terrenos baldíos. De hecho, cuando empezó a tener auge Panamá en el sector inmobiliario, pues muchos constructores e inversionistas les llamó la atención a estas zonas. Así que empezaron a rellenar y a hacer construcciones. Dicen que se parece mucho a Miami. Tiene estructuras bastante altas. Y la consideran como una de las zonas más exclusivas de Panamá. Yo diría que sí, hay gente pudiente viviendo acá, pero no solamente es un área residencial, sino que también hay comerciales. De hecho, aquí está el edificio de Copa, está... O sea, hay varias empresas que también... Y multinacionales que están alojadas en esta parte de la ciudad. Nosotros llegamos a Panamá en el 2014. La verdad, esta área no estaba tan poblada. De hecho, en el 2015, nosotros... Nuestro segundo trabajo allá a nivel corporativo, trabajábamos aquí en una de las torres como más nuevas que era en el Financial Park. Y bueno, ahí duramos una cantidad de tiempo. Y no estaba tan desarrollado como ahora. Bueno, vamos a ir viendo una cantidad de sitios súper nuevos. Nosotros estamos retomando vivir en la ciudad. Duramos tres años y algo viviendo en las afueras, en Panamá Oeste. Y en marzo del 2023 decidimos venir a la ciudad por diferentes razones. Por comodidad, por estar más cerca de algunos sitios en los que solemos venir. Así que vamos a estar haciendo videos de la ciudad. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí en Costa del Este. ¡Suscríbete al canal! Aquí nos conseguimos con Amy. Vamos a hablar un poquito sobre el patio. Cuéntanos qué es y qué podemos hacer aquí. Bueno, les comento, el patio es una idea de familia. Los dueños son toda una familia. Tenemos aquí un parque de perros, donde se divide entre los perros pequeños y los perros grandes, dependiendo de su tamaño y de su peso. Es muy importante que sean mayores de seis meses, que estén socializados y que estén completamente vacunados. Aparte de esto, tenemos tres restaurantes muy deliciosos. Shack Bar, Grumpy Chicken, que es muy delicioso. Tenemos una heladería y una pizzería que se llama Pizza 90. Adicional a esto, también tenemos Whoop Shop, que es una tiendita de artículos para mascotas, que está bueno en el otro lado del parque. Y ahí puede encontrar absolutamente de todo. Genial. Y ahora cuéntanos los horarios. ¿Cómo están abiertos los días, horas? Tenemos un horario de martes a domingo. De martes a viernes es de 4 de la tarde a 9 de la noche. Nada más el parque. Las otras cosas tienen otros horarios más extensos. Y los fines de semana tenemos doble horario. Abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 11. Y después abrimos nuevamente a las 4 hasta las 9 de la noche. Genial. Y cuéntanos de los precios, ¿qué tal? Los precios varían dependiendo de la cantidad de perros que traigan. Bases de 5.35, un perrito, dos perritos, 8.56, tres perritos, 10.70. Y desde los tres perritos solo se les suma 3 dólares más por perrito extra. Ey, genial. Bueno, ya saben, pueden venir a Costa del Este. Y es un human friendly, dice. Es human friendly. Esto es para los perritos. El parque es para los perritos. Ustedes son los invitados. Listo, ya sabes. Puedes traer a tu mascota aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vimos el parque donde podemos traer a nuestros babies peludos. Y ahora vamos a ver el centro comercial. Hay un show de chorritos. Ponen música, ambientan. Los chorritos van al ritmo de la música. Y ahora vamos al centro comercial. Que es relativamente nuevo. La verdad, nosotros no lo disfrutamos mucho porque cuando ya estaba como totalmente lleno, nos fuimos a Panamá Oeste. Y ahorita es que está teniendo como más vida. Bueno, nosotros que duramos un par de años fuera de la ciudad. Así que bueno, vamos a pasear a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos un rato. Nos sentamos. Esta área es súper cool porque la gente viene aquí a este parquecito y trae a sus chamas. Y bueno, aquí pasamos un ratito. Y está genial. Hablemos de vivir en Costa de León. La verdad es que esta zona es bastante costosa. O sea, es el peso. Creo que entre la segunda o primera zona de aquí de Panamá con alquileres costosos. Obviamente pues es de personas de alto poder adquisitivo. Y bueno, la última vez que administré un inmueble por estos lados estaba a partir de 2.500, 3.000 dólares el alquiler. Eso, algunos alquileres te incluyen el pago del condominio que aquí le dicen el mantenimiento. Otras no. Y oscila dependiendo pues del pH o del edificio. Entre 300 y 400 al mes. La luz, la electricidad aquí en Panamá de por sí es costosa. Yo considero que es bastante elevada. Este y Costa del Este tiene. Al parecer los precios de la electricidad están como por sector. Y Costa del Este también es un sector costoso para poder pagar pues la electricidad. Listo. Sí es súper lindo. Tiene centros comerciales. Tiene mucho. Aparte de ser zona residencial también como ya comenté. Hay muchas oficinas y zonas empresariales. Pero es de alto poder adquisitivo. Bueno, ya les pasé un ratito por aquí. Esta zona la verdad es bastante pet friendly. Hasta ahora la mayoría de la gente baja a sus bebés peludos a pasear. Y está genial. Creo que lo que más predomina aquí en Costa del Este son edificios. Hay un sector de casas hermosísimas, gigantes. En el trabajo que tenía anteriormente tuve la oportunidad de visitar varios residenciales para instalaciones de unas cercas. Y guau, brutales, súper lindas, súper divinas. Pero sí predominan los edificios. Bien, hay recreación para los grandes y bueno, para los chicos también. Como ven aquí hay canchas. Esta que ven aquí también hay para hacer paddle. Aquí también hay como una, como un circuito de cuerdas y demás. Se ve súper cool. Hay también una pista que no se las enseñé porque estaba cerrada. Pero hay una pista de, como de bicicleta. O sea, la gente, hay niños y adultos que van con sus bicis y hacen ahí deporte. O sea, que hay, mientras ven estas tomas de la ciudad, ya nos vamos, vamos a buscar qué comer. Hay bastantes canchas y actividades deportivas para hacer. Así que voy a dejarle a ver si les consigo la información en la cajita de descripción para ver qué más podemos conseguir por aquí. Vamos a comer. Y bueno, así termina nuestro recorrido por Costa del Este. Espero que te haya gustado. Dale like, no se te olvide suscribir y comparte este video a quien creas que le pueda interesar. Así que chao, chao.